El séptimo episodio aquí en Mazatlán, Sinaloa. Un saludo a toda la República Mexicana que nos ve a través de Sábados de Corona. Como siempre entregándoles buen boxeo. ¿Y qué me dicen de este de guantes rosas hoy? La tensión con la mano derecha de Sharon Gaines que alcanza a incrustarse sobre la güerita que responde así. Y va por ella. Es momento, le dicen, a la de Guadalajara, Jalisco. Marca a la izquierda, viene con la derecha Irma, la güerita Sánchez. Hace daño sobre Sharon Gaines que simplemente se abraza. Se atenaza sobre el cuerpo de la güerita. Ya está en muy, muy malas condiciones. Otra vez par de derechazos efectivos de Irma Sánchez. Haciendo además fallar mucho a Sharon Gaines. Con ese pasito hacia atrás, de verdad la trae loca a la estadounidense. La finta, la engaña Irma Sánchez. Aunque el jab de derecha alcanza a colocarlo sobre la mexicana. Que bien, ahora empieza a castigar abajo Rubén ya para que esto sea cuestión de tiempo. Sí, es lo mejor que golpea abajo la güerita para que se vaya más rápido la pelea. Y yo creo que se cae la norteamericana porque sí la están golpeando bastante bien. Tanto arriba como abajo, George. Así es. Buena derecha de Irma, la güerita Sánchez. Que mueve la cintura de izquierda, derecha. Y le dice el tercero sobre la superficie a Sharon Gaines. Cuidado con la cabeza porque se está lanzando. Otra vez izquierda, fúrica derecha de Irma, la güerita Sánchez. Que sigue teniendo todavía mucha, mucha fuerza. Diez segundos y hacia abajo. Vamos a ver cómo cierra la mexicana. Irma con un pasito hacia atrás. Vuelve con el jab de izquierda. Otra vez vuelve a conectar. Se acaba el séptimo episodio.